Bueno, pues vamos a el santuario aquel que además aquí hace frío y me estoy perdiendo vida Imagino que llegaré Si no, puede ser una cagada monumental Pues no lo tengo ya tan claro No sé si... Espérate, porque igual Igual aprovecho y me bajo aquí y luego he vuelto a saltar Sí, me parece que sí Sí, no, desde aquí sí que llego Desde aquí sí que llego de altura lo que no sé es de longitud, supongo que sí Esas son las bases de los malos en el mar que suele haber litalfos, lagartos de estos Vale, pues espero que no tenga que trepar porque se ha vuelto a poner a llover Es una de las cosas más incómodas de este juego cuando llueve, es muy bonito, muy lo que tú quieras No, pero sí llego bien Vale, hay una cosa que voy a hacer Eh... No, está aquí Aquí ¿Dónde están? Las cuatro bestias divinas, esto Vale, porque así ya me aparecen en el mapa Entonces esta la tengo relativamente cerca para ir a buscarla En cualquier caso Ahora toca entrar al santuario de... Promenagua no sé Ahora veremos Vale, a ver Vale, a ver Bueno, a centuario Moac Desafío Bola metálica Bueno, está claro que voy a tener que usar esto Aquí van a caer bolas metálicas ¿Podría usar esta? A coger esta Vale, pues no es aquí Así que igual Lo primero que tengo que hacer es Esto Vale Vale, ya está Cogida Ya eres mía Y ahora ¿Y ahora qué? No sé Estoy por empezar a usarla Así como ¿Puedo empujar las cosas? Pues No sé si este es el plan Pero vamos Es Mi plan Como mínimo Ah, si lo hubiese hecho por allí Hubiese No, porque Salen de ahí A ver Ahí en medio Salen las de piedra Y las metálicas Sí, tenía que haber cogido la metálica Había subido por ahí Y ya está Vale, pues ya sabemos Cómo se coge el cofre Por si os interesa Pero me da mucha pereza Ahora en cuanto salga Lo que voy a hacer es teletransportarme a la torre otra vez Y buscar otro santuario para ir a buscar O sea, para ir a por más Cosas de estas de valía Así que directamente me teletransporto Y aparece coge Vale Estamos en la torre de Akala De nuevo Ah, me puedo mover Aquí tengo mucho frío Sí Mierda, pues No sé si puedo Si tengo comida de esta que da calor O ropa que me da un poco de abrigo ¿No? No 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 Esto va igual A ver si tengo algo de calor Resistencia al frío Pues sí Voy a coger uno de estos Tengo uno más Este es el más Pues que me he pensado tontería Solo para un segundo Que voy a estar aquí buscando templos Allí hay otro templo Pues ahora Vamos a dejar primero aquí La mierda de los guardianes Aquí todos los estos Qué molestos son Por amor de Dios Y ahí arriba Pues No creo que se suba trepando Por aquí De todos modos Tengo ya cuatro cacharros De estos de valía Con lo cual En principio igual Luego me hago un viaje A Kakariko Para Conseguir más O estamina O vida No lo tengo muy claro Yo creo que es estamina En estos sitios así como apartados Suele haber Colos No creo que hay es un Un argalfo de estos Venga pues vamos a Equipar Mierda Encima también hay Eso sí que no me interesa Estás perdido Estás perdido Estás perdido Esto sí que no me ha hecho alace Vayan a cosas interesantes No Mierda No sé si le he dado a alguien No Como veis aquí La mitad del tiempo Me lo paso huyendo Voy a subirme aquí Que salto desde más alto Para poder cruzar hasta allí Mierda También hay un octorrock Vamos a ir a las cosas No, 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 no No, no, no Hostia Venga, coño Joder, machos Que me van a acabar matando Con la tontería Insectos Ostras, pelín Pero bueno ¿Dónde está el Santuario? No sé Desde lejos parecía Todo mucho más cerca Bueno, hay un puente Si os fijáis ahí a la izquierda Debajo de la bomba Veis que hay una especie De dibujo de un elefante Ostras, pelín Que se está recargando Ese es el El poder que me dio Barruta La La bestia divina Bueno, la Mipa O como se llame Que es el de que Cuando me han intentado matar Cuando está recargado No me muero ¿Qué es esto? No me fastidies En serio me han visto Ostras Pero que mierdas Pasa en este juego Que todo el mundo Tiene armas Superpotentes Jolín Y además es super Rápido Todo el mundo Aquí Bueno Hijo de su madre Y ya se voy a avanzar Una eléctrica Lo que no sé Si le puedo Bueno, le podré Golpear con esto Pues no sé si coger un caballo Ya que estoy Si se deja coger fácil Lo llevo Vale Tiene muy poquita estamina Peor que yo No me Ah Allí es donde tengo que echar ¿Qué me dice esta manzana? Pero creo que no tengo En serio No voy a tener manzanas Yo que siempre tengo Chorrocientas Qué inútil soy Bueno Nuevo santuario Y otra vez tormenta No entiendo esto Bueno Nuevo templo Santuario Otro combate Mierda Justo me acaba de cargar La lanza Muy bien Fuerza básica Vale Ahora va a ser muy complicado Esta la tengo mejorada ¿No? La voy a poner El escudo me vale El que tengo Y armas Para los guardianes Pues mejor armas Contra guardiana Aquí hay algún No No Vale Pues ya está Un hacha Una Sí No te quedas tú Que me hace mucha gracia Vale Mierda Por despistarme Me he muerto Macho Que torpe Bueno Vamos a volver A intentarlo Vale Esta vez Vamos a ir con un poquito Más de vida Están equipadas Las bombas Sí Pues ala Vamos para allá A ver si no hago el imbécil Que soy muy de hacer el imbécil Tampoco vayamos aquí a Sorprendernos de nada No sé muy bien qué hacer Ah, mira Ahora viene por mí Ah, esto no me gusta nada Cuando empiezo a hacer esto A ver si donde llega Bueno Bueno, yo por si acaso Voy lanzándole bombillas Me ha cogido el hacha Me ha cogido el hacha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos En este cofre El núcleo central Esto está guay Eso luego era muy útil Para construir No sé qué mierda Vale, ahora según salga Me voy a ir directamente A Kakariko A conseguir más Eh... Estamina Así que Ya veré dónde aparece No sé si en la torre Por aquí Pero voy a ir ya Con una de más estamina Que no hace falta que veáis Bueno, pues volvemos Al santuario De Moak Vale, y de paso He aprovechado en Kakariko Para coger en Moak Este es el que quería Pues este a lo mejor No es el que yo pensaba Bueno, mira Aquí tenemos una aposta Y hay una bestia divina Que no pilla muy lejos Vale, quería haber ido al otro Quería haber ido a este Me parece Pero bueno Por lo que sé Aquí hay un templo Y nos pilla de camino A la siguiente bestia Que hay por aquí Y de paso Un... Una aposta Que las postas No te puedes teletransportar Que es una pena Estaría igual Pero bueno Que hay cosas Hay otras cosas Este que canta Que te cuenta cosillas Esta es el que vende Que le he comprado Todas las fechas Que puedo siempre que lo veo Sí, bueno Este es el del Wind Waker Me parece que salía Por primera vez Que es un vendedor A ver, venga Dime que tienes También te compra cosas Flecha de madera Compro todo Vale, bueno Pues voy a vender Primero Los sopalos Que me parece que no servían Para gran cosa Sí, vale Gema luminosa Esta tampoco Creo que tuviese Mucha utilidad O no sé Bueno, voy a vender Un par Ya se ha acabado De pasta Porque ahora Lo que necesito Son flechas Ahora sí Voy a comprar flechas Lo compro todo 120 Pues dame Soy el acaparador De las flechas Venga Vámonos Muy bien Vale, a ver Cuántas flechas Tengo 50 Hombre, ya empiezo A tener En plan Una cantidad Considerable Martillo de madera No puedo Hay algo De lo que me pueda Sí, la lanza Esta de caballero Los martillos Están muy bien Para sacar piedras De Cosas de las piedras Y también Para eso Te voy a Hacer ahora Si encuentro El botón Nunca me Apaño Vale Bueno Está bien Para esto Creo Sí Aquí está Bueno Pues ya tengo Más manzanas No me voy a hacer Más cosas Para comer Porque he hecho Algo de comida En cacarico Pero no Sabe que no estoy Cogiendo muchas cosas Y me No he podido Construir Mucha cosa Bueno Eh ¿Para dónde He ir? Justo Para otro lado Por allí Por ese camino O Aquí hay más cosas Un montón de leña Ah, es verdad No tenía leña Todavía es la primera Que cogía leña Sita Ignea Vale, sí Me he hecho Porque como me parece Que sé de dónde voy Que creo que voy Donde la zona De los pájaros Que hace frío Me he hecho comida Que de Ah, mierda Lo he cogido Era un lagarto De esos Vale, esto es lo que os decía Las piedras Me he hecho comida Que sea resistente Al frío Y ahora ya Como veis Tengo un poquito Más de estamina No es una barbaridad Pero ya es un poquito Más Aquí arriba hay algo No Ah, estoy yendo A la montaña De los Goron No estoy yendo A los Vale, vale, vale Pues esto es peor De lo que me pensaba Sí, porque aquí te quemas No sé yo Si cambiar de Bueno Voy a intentarlo un poco Y si no Siempre puedo cambiar De recorrido después Ese dorado Me parece que Suele ser mejor Vale Y el pedernal Sirve para Encender fuegos Hay un templo Por aquí Pero lo que es En principio Cerquita Allí vemos Al elefante Voy a ver Por dónde es Vamos a subir Siempre hay que subir En este juego Para poder ver las cosas Si me ves por aquí El tema es que Cuando aquí Te acercas mucho Al volcán Ardes Si parece que sea Por aquí Esta es una zona En general Más de montaña De escalar De moverte De complicarse De llegar a los sitios Pero no de encontrarse Muchos malos Eh, ¿dónde está el Este? ¿Podré subir hasta ahí arriba? Yo creo que sí Bueno, ya estoy De hecho sí Vale, de allí vengo Y hacia allí Se supone que hay Pues no crees Que tengo mucha idea De dónde estoy yendo No me gusta Ese camino Me parece que va a haber Para aquí Estos son aguas termales Que te curan Lo que pasa es que Como me veo Estoy mal No necesito Vale, vamos a poner el mapa Sí, es este sentido Vale, pues todo esto Lo hubiese hecho Volando con la parabela Y hubiese llegado Ya mucho más arriba Si hubiese decidido Ir para aquí Desde el principio Bueno Esto sí que son cosas Que pasear por la Montaña esta De la muerte De los Goron Te da Un mogollón de Piedrecillas Y cosas así Y esto no sé Si lo puedo usar Si hay alguno De estos círculos Que cerrar Me ha vuelto a vibrar Esto Como si hubiese Por aquí un templo En este sentido ¿Pero dónde? Vale, pues por lo que tengo visto Están menos cerca De lo que yo me pienso Entonces ya lo buscaré Más adelante Y por ahora voy a seguir Intentando ir Hacia Arriba Esto me acuerdo Que me costaba Y al principio Era un poco rollo Sobre todo Cuando se acercan mucho Al Al volcán Y ardes Por Por el mero hecho De estar Bien Una seta Todo lo que haya Que se pueda coger Cogedlo Siempre Y aquí Lagartos Era importantísimo Coger lagartos Al que me acuerdo Y una cosa Cosa que sí Que también es importante Para el calor Es esto Ah A ver Voy a hablar Con el Goron Este Que se ha asustado Pues mira que bien No sé que es esto Que hay un montón de Dodos Eso no me interesa Pero Pues mira Eso es algo Que no me interesa Estoy intentando Abajer lo del guardián Pero no he podido Ahí va O sea Vamos a estar Todo el rato Luchando contra Chuchus de fuego Porque esto es un rollo Pues me parece Que siempre que he jugado Y que he llegado A esta zona Y un guardián De mierda Digamos que he ido Por un camino Un poco más sencillo No me he recorrido Toda la montaña No sé cómo he llegado Antes O sea Siempre busco atajos Eso va a ser difícil Así que bueno Quería lanzarle una flecha normal Pero se ve que no las tenía equipadas Todas estas cosas De monstruos Mierda Uff Qué susto Se pueden usar Para construir Pociones y cosas O sea Igual que cocinas comida Se cocinan Pócimas Y mierdas Así diversas Allí está la torre Cosa que está Muy arriba Para mí Mira Si os fijáis En el calor Calorímetro Lo de la temperatura Estoy más cerca De calor ya A ver si pudiese subir Por aquí Y me ahorro Ir por todo Lo de los chuchus El problema Es que creo Que no tengo Nada Para resistir El calor Eso sí que es Una mierda Porque me he hinchado A hacer cosas Para resistir El frío Pero bueno Si esta zona Ya es andable Vale Vale Vamos Para mí el truco Es lo de ir Buscando Subir a sitios altos Para poder Ver para empezar Lo que hay por alrededor Santuario Cerca Guay A lo mejor Es el que tengo Marcado Sí Porque No pero Uff Allí está la torre Guay No sé si es un santuario Pero la torre Me parece importantísimo Vale Vale Pues vamos a subir Voy a subir primero Un poco por la montaña Y así tengo menos torre Que subir a pulso Bueno pues por lo que se ve Aquí todavía puedo estar Hay mucho que subir Nada ya está Un piso más Y así ya estoy en el Final Estos son estos momentos Súper divertidos De los vídeos De los que No se me ocurre nada gracioso Que decir Porque yo no tengo Especial gracia Y no pasa nada interesante Y Y bueno No sé si alguien Dura hasta aquí De los vídeos Con lo cual Pues ya bastante mérito Tiene Venga Link Sube un poco Anda Ay no que le cuesta Vamos a actualizar el móvil Esto ya no sé Vamos por la 8.12 No hay ningún santuario Así de la vista Pero bueno Ya tengo la zona De los Goron A mano Y me puedo transportar aquí Cuando quiera O sea que guay Venga Jolín que lento es esto Utilizándose Qué realista es el juego Vale Pues si me oye el fuego Si me quemo Es Bastante lógico De allí vengo O allí Ese es la El santuario Del que venimos Y Pues no me acuerdo muy bien Qué es lo que había que hacer Ahora Vale Tengo que ir hasta allí O sea que por este camino Entiendo Es que por aquí Es por donde te dan La ropa Goron Esta Que te protege Del Del calor Y tal Entonces Ya estoy en llamas Ya estoy en llamas Literalmente No tengo ninguna comida Que me aguante Que me aguante el calor No Resistencia al frío No 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 Es que no hay nada Que pueda hacer Es que Estoy muriendo Que da gusto Verlo A toda velocidad No me voy a teletransportar Otro sitio Y Y me parece que Vale Creo que por aquí Hay cosas gélidas Que me pueden ayudar Vale Santuario este del frío Que me voy a morir En cuanto salga Con lo cual voy a comer Algo que me haga Resistente al frío Un ratejo Y además que me dé algo de vida Porque estoy Y de paso me voy a poner ropa Y a buscar A buscar cosas Uff Me han tirado de todo No me he muerto Por los pelos Hago las cosas Como el culo Pero oye Ya Vale Ahora necesito Coger cosas gélidas Que me den Alguante Sobre Sobre el calor Lo que no sé Es donde Ya que me he hecho El No tengo pantalones En serio Ah vale Me quedé equipado Vale Las dos partes de arriba Estoy todo Bueno pues tengo aquí Cuatro minutillos Para investigar un poco Aprovecho Busco algún santuario Me Cojo Si encuentro alguna cosa gélida No sé Paseo A poder ser Intento No Morir Y no pegarme Con mucha gente Vale Otro de estos Círculos de los Kolog Para cerrar Vale Vale Si veo que en cuatro minutos No encuentro cosas de estas Lo que voy a hacer Es irme a otro A buscar otra bestia divina Tampoco tengo ninguna necesidad De ir directamente A la del fuego La primera No, la segunda ¿Y aquí arriba ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Ah O sea Que estos Pues vaya mierda Para un pleternal De nada Pues haz la mira al santuario Me parece que cuando llegue al santuario Se va a pasar todo este frío De hecho Ya la temperatura Es mucho más Cálida Bueno, bueno Ya he detectado su santuario Gracias Esta es la zona del desierto Yo creo que esta es para ir a la zona De los verudos Pues no descarto ir hacia allí Yo creo que este es mi siguiente Habitualmente es mi segundo objetivo Pues mira El santuario para el próximo día El santuario para el próximo día El santuario para el próximo día Vale, pues acabo de abrir la primera puerta. Y a ver qué tal es este sentado. He empezado a tardar a grabar, se me ha abandido la joya. Vale, nunca consigo apañarme con los... Vale, vale. Ah, si se mueren solo con que lo... No hace falta que lo golpee, el rayo simplemente le rebota. Como si fuera Jedi. Bueno, pues es el mismo mecanismo que la otra vez, lo que pasa es que es mucho más largo esto. Venga, hombre, por favor. Que algunos tenemos vida. Vale, voy a parar cuando esté como por aquí. Vale, igual me he quedado un poquito. Vale, vale. Ah, que rabia. Pues me parece que está aquí un buen rato. Ahí estamos. A ver si ya el siguiente no es el final. Aunque no tiene pinta. Pues como por aquí lo paro. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. 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 Me llegaré con él. Me voy a caer, sí. Qué torpe, por Dios. Qué torpe. ¡Qué mal! ¡Wow! ¿En serio? Cuando han esperado el siguiente, lo lamento mío. Bueno, a ver si ahora, cuando se pare esta. No me fastidies que voy a tener aquí. Bueno, mira, por lo menos... Cojo el cofre. El cofre me protegerá. Vamos a ver si el cofre. Ah, que es que el rayo viene de este lado. Vale. Podría haberlo soldado hace un rato ya. A ver. Y ya, ¿de qué? ¿De dónde saco yo ahora el este? ¿Le falta una esfera? No me lo puedo creer, ¿en serio? ¡Ay, señor! Vale. Qué rico esto. Qué pichote. Vale, voy a comer antes de que me mate. Y liarla un poco más parda. Esto es más difícil de nada. Pfff, pues este mismo. Bueno, pues esto va a ser mucho más complicado de lo que yo me pensaba. Ah, es que no es frenarlo lo que hay que hacer. Es bruciar cuando... Vale, y no puedo correr con el cacharro este. Vale, es que me va a quedar un imbécil. Vale, vale. Vale, y este como no salto. Ah, bueno, si ya. No me lo puedo creer, en serio, tan tonto soy. Me estoy volviendo poniendo nervioso a mi misma. Dios, espera. Bueno, no. Pero cogelo tonto al culo. Vale, ahora sí tengo que pasar como antes. Cuando vengan las piedras. Está bien, muy imbécil. Justico, justico. ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! Lo hice. ¿Tú nos apagas aquí ya la pantalla o qué? Espero que sí. Sí, por Dios, menos mal. Vale, pues salgo y se acaba el vídeo.